Saludos estudiantes, habla la profesora Liliana Regoiti. Este video es para el curso de Arte 31-32. Es continuación de un video anterior que se había presentado con esta misma imagen y voy a mostrar otra técnica de cómo podemos realizar nuestro trabajo, nuestro proyecto y estudio de luces, sombras, tonos, piel. Recuerden que estuvimos estudiando que en ciertas áreas del rostro vamos a observar diferentes tonalidades. Por ejemplo, en este caso aquí vemos tonalidades naranjas, naranjadas, que no son sólo van a verse igual, sino que van a ir en transición a más claro, dependiendo hacia dónde se dirija. Si es para sacar volumen u obtener volumen, podemos, fíjense que es la misma tonalidad más clara en ciertas áreas. Así que voy a enseñarles la técnica que es utilizando la misma que hicimos con el paisaje, que estuvimos subdividiendo fragmentos de color. Podemos también utilizar la técnica que ya ustedes conocen para luego poco a poco ir adaptándola distinta. Me refiero a que ya el concepto de lo que es realizar fragmentos de color, ya usted lo practicó, es algo que ya al conocerlo se le va a hacer más fácil el proceso de trabajar con el retrato. Si usted en un punto dado el hacer fragmentos de colores no le resultó en el paisaje, subdividiendo esas áreas, entonces podemos ir directamente con las pinceladas del color como les mostré en clase. Voy a dibujar la imagen. Voy a estar utilizando pincel. No todo el tiempo es necesario utilizar el lápiz o utilizar carboncillo, que es otro material también que puede utilizarse y es muy, muy eficiente para cuando se trabaja sobre canvas y con pintura. En este caso voy a utilizar directamente el pincel. Esto, claro, esto es algo que usted puede practicar también y poco a poco va a ir desarrollando esa destreza, lo va a ir internalizando. En el caso mío, ya como anteriormente he dibujado bastante la imagen, cuando vaya con el pincel se me va a hacer bastante accesible el proceso. Voy a utilizar un pincel que es fino, ¿ok? El que es redondo o filbert. También puede utilizar el filbert. Este es más filbert. El redondo es más redondeado en la punta, ¿ok? Entonces, este es que la ventaja es que tiene un poco de redondez, más que tiene una punta que le ayuda a el detalle. Tengo también, utilizando el pincel plano. Este pincel plano, como mi canvas es pequeño, para poder mostrarles aquí en el video, voy a estar utilizando un pincel plano que es pequeño. También tengo ya colocados los pigmentos que voy a estar utilizando. Tenemos por aquí el PR108, el PY35, el PY3, que es el Lemon Yellow, Cadmium Yellow Light, Cadmium Red Light, el PB29, que es el Ultramarine Blue. Tengo por aquí el PV19. Tengo por acá el PR23RS. Y tengo por este lado el Celurian Blue, ¿ok? Vamos entonces a comenzar. Voy a repetirle los pigmentos para que tenga claro cuáles son los que estamos utilizando en estos momentos. Si usted desea utilizar otros pigmentos, procurando que no sea con el negro, estamos muy bien. El negro no vamos a estar utilizando. El Mars Black no lo vamos a estar utilizando en este ejercicio. Sí vamos a estar utilizando el Titanium White, que es PW6. Ese pigmento. Así que si ustedes tienen los colores, pueden trabajar con los que tienen en el momento. Y también puede tratar de hacer las mezclas con ellos. Tenemos, repito, los pigmentos que yo tengo en este momento que voy a estar utilizando para este trabajo. Si usted ve otras tonalidades, puede variar esos pigmentos. Pueden ser otros pigmentos de los que están en el listado o en el curso. Tengo el Cadmium Red Light PR108. El Process Magenta PV19. Tengo el Ultramarine Blue, que es PB29. El Celurian Blue, PB35. El Lemon Yellow, el PY3. Tengo el Cadmium Yellow Light, PY35. Tengo el Dioxana Purple, que viene siendo el PV23RS. Ahorita le dije que era PR, es PV23RS. O sea, que básicamente tengo todos los pigmentos menos el Mars Black. Si usted no ha conseguido el Celurian Blue, no hay problema, puede que su trabajo no tenga que utilizar ese pigmento. Pero más adelante, si lo vamos a estar necesitando para donde trabajemos con otros proyectos. De igual manera, si no tiene alguno de los pigmentos mencionados, puede trabajar con los que tiene en el momento. Más adelante los puede ir consiguiendo poco a poco para los próximos proyectos que vamos a tener en el semestre. Voy a comenzar a utilizar un solo color para trabajarlo. Como yo voy a saber qué color voy a utilizar, voy a pensar en el color local, ¿ok? O el color que predomina. El color local que predomina, si se fijan, tiene amarillos. Voy a estar utilizando amarillos. Puedo utilizar también el Process Magenta. Es una opción. Y entiendo que por esa área es que me voy a ir inclinando a trabajarlo. Vamos entonces a comenzar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez tenemos subdivididos los espacios por colores, comenzamos a aplicar color en las áreas intermedias que había mencionado la primera capa de color que damos sobre un canvas no es en sí el hecho de pintar la primera capa es para un sellado del color así que usted se va a tocar con que cuando vaya aplicando las tonalidades con los pigmentos se va a ver forzado o forzada a aplicar más color en un punto dado ya que la primera capa que se aplica en canvas para sellar los poros de la tela es precisamente el primer trazo quedamos con pintura en esta mezcla estoy utilizando el cadmium red light con el rosa es magenta y un poco de blanco otro detalle importante es que cuando estemos aplicando los pigmentos al principio si lo hace un poco como acuarelado explico que utilice el pigmento con un poco de agua porque está insegura y segura de cómo va a ir aplicando los colores no quiere utilizarlo muy pastoso simplemente puede hacerlo y luego reforzar el color según a medida que vaya añadiendo más tonalidades en pintura o trabajando con pigmentos acrílicos se debe utilizar mayor cantidad de pigmento que del material que utilicemos para mezclar en este caso son pigmentos acrílicos se utiliza más cantidad de agua realmente estamos como tal si no estamos aguando demasiado el color y corremos el tiempo el riesgo de que con el tiempo se vaya a desprender se vea transparente se vean las líneas a través estos son técnicas que podemos utilizar siempre y cuando nuestro camba no esté en el comienzo como está ahora mismo como ustedes lo están viendo y de que lo vayan a dejar así y ya con pinceladas que sean muy aguadas así que una vez usted añada pigmentos más pigmentos y tenga más adelantado el trabajo va a notar que pueden algunas áreas hacer aguadas van a notar también que cuando aplicar con el pincel los pigmentos se van a ver pedacitos con puntos blancos es importante que estos puntos blancos estén cubiertos que no se queden así al final porque si no es un trabajo incompleto y da la sensación de que le faltaba trabajar más aquí lo que estoy haciendo el mismo la misma mezcla que hice para este tono y este tono estoy utilizando la con un poco más de plan ahora a ese pigmento esa mezcla que hice voy a añadirle el cadmium yellow light y un poco más de blanco y 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 poco a poco podemos crear manchas y esas manchas pueden ir creándose también irregulares eso es lo que estoy haciendo estoy haciendo las dos técnicas para que entonces entonces ustedes vayan comprendiendo y busquen la técnica que sea mejor para usted trabajar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el video va a observar que cada vez que añade más colores, su vista se va a agudizar más. Y va a percibir más colores de los que al principio podía observar. Música Observemos como las tonalidades que coloquemos al principio van a afectar el color o la tonalidad que coloquemos encima de ella. Si usted desea que esto no suceda, que no se vea a través y no era su propósito, simplemente debe colocar más cantidad de pigmento que hago. Música Y cuando lo colocamos encima del color, el color anterior que habíamos aplicado se va a levantar. Por esta razón es importante usar menor cantidad de agua, más de pigmento. Música 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 Para esta tonalidad estoy utilizando el Cadmium Red Light con 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 el Cadmium Red Light, un poco de blanco, un poco del Cadmium Red Light y un poquito nada más del Celurian Blue. Música Logramos entonces esta tonalidad que la voy a estar utilizando en esta área y poco a poco la voy a ir oscureciendo más. Música Espero que este video les ayude a comprender un poco lo que es el comienzo de este proyecto que vamos a estar realizando. Aquí vamos a estar aplicando lo aprendido en clase y vamos a estar explorando y conociendo en el proceso sobre las mezclas de los pigmentos. Música Cualquier duda o pregunta sabe que se puede comunicar conmigo por salón virtual o me puede escribir por el correo electrónico. Luego más adelante voy a estar colocando un video donde vamos a observar un progreso mayor en este trabajo. Ya eso será próximamente la semana entrando. Música Miren como encima estoy colocando colores más claros, tonalidades un poco más claras para ir matizando el color. Música Esa es la parte importante. Música El proceso de matizar una vez ya estamos seguros cuáles son las tonalidades que vamos a estar utilizando. Música En arte, especialmente con los pigmentos, siempre sucede que nuestra forma de artesistaje es haciendo. Música Si usted se siente insegura o insegura en el principio es normal. Es normal en lo que vamos poco a poco dejándonos llevar, sintiendo como van esas pinceladas. Música Confiando en lo que estamos observando. Recuerde que si hay colores que no percibe, tonalidades que no percibe y necesita ayuda puede contar con sus compañeros de clase como también puede escribirme. Música El correo electrónico como les mencioné o puede simplemente conectarse a los videos. Música 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 Música